Hola mi gente, aquí un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y bienvenidos a mi rutina de cardio kickboxing para adelgazar. Bien cortita, como siempre les digo, si tienen más tiempo durante el día, la repiten de dos a tres veces más para mejores resultados. Vamos a hacer un ejercicio seguido por otro ejercicio de bajo intensidad, pero es para trabajar los abdominales. Un ejercicio de alta intensidad, un ejercicio de bajo intensidad y así sucesivamente a que terminemos este bloque. El primer ejercicio es, lo vas a poner en posición de boxeador, vas a lanzar un jab, un cross y de acá vamos a hacer cinco tijeras o jumping jacks. Si tenés problemas en las rodillas no saltes, esta es la versión modificada. Un minuto por ejercicio, tres, dos, uno y vamos. Jab cross y uno, dos, tres, cuatro, cinco y ahí. Jab cross, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí, no te preocupes por el otro lado, porque estamos haciendo el lado derecho, pero el lado izquierdo ya viene. Jab cross, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solamente preocúpate por trabajar el lado derecho y seguir tantas repeticiones como puedas en un minuto. Tres, cuatro, cinco. Boom, jab cross. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Boom, jab cross. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dame nomás. Jab cross. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien ahí. Bueno, ahí estuvo el primer ejercicio. No mal, no tan mal. Ahora vamos a hacer un ejercicio de abdominales. Se llama over, under. Porque los talones van por arriba y por abajo. En este ejercicio vamos a hacer por 20 repeticiones. Lo que quiero es que te hagas una de crunch. O sea, solamente los hombros despegan del piso. Mantenés esa posición de crunch y ahí. Un talón por arriba y por abajo. Vamos por 20. Y uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y diez. Son 20 contando un solo lado. En total son 40. Pero siempre me gusta utilizar el número más chico para que sea mental. ¿Verdad? Si te digo hacerme también 40, hubo en mucho. Pero 20 es más fácil. Ok. El próximo ejercicio vas a hacer una de sentadillas y al mismo tiempo una patadita de lado. Reludás la patada de lado, la rodilla vienes al pecho, estirás la pierna y volvés a la posición inicial. Ahora, no tenés que patear muy alto. La patada puede ser tan bajo como acá. No importa. Lo importante es que te mantengas en movimiento y me des 15 repeticiones. ¿Vale? Y vamos. Sentadilla. Y ahí. Uno, sentadilla. Dos, sentadilla. Tres, sentadilla. Cuatro, sentadilla. Cinco, sentadilla. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Dame cinco más. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra vez. Como te fijarás, yo no doblo el cuello. Siempre miro hacia arriba. Mi cuello está relajado. Todo el esfuerzo viene del abdomen. Y bend. Creo que dicen las demás, pero no importa. ¿Ok? Podemos seguir. Tal, ahora volvemos a donde empezamos. Pero en este caso vamos a hacerlo del lado izquierdo. Jab, cross y cinco jumping jacks. Te preparás en posición de boxeador. Jab, cross y cinco jumping jacks. Este, otra vez por un minuto. Dale, así que respirá profundo. Y en tres, dos, uno. Y vamos. Jab, cross. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Boom. 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 Jab, cross. Acordate que vos vas a tu propio tiempo. ¿Ok? Esto no es competencia. Vos vas al tiempo que puedas manejar. Si necesitas tomar un descanso, te tomas tantos descansos como quieras. Jab, cross. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Ya vino el descanso. Dale. No me dejes. No me dejes. Dos, tres, cuatro, cinco. Boom. Jab, cross. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno más, uno más. Jab, cross. Y dos, tres, cuatro, cinco. Tiempo. Ahora el descansito es trabajar el abdomen. Dale, vení. Al piso. Los hombros desplegando el piso. El cuello hacia arriba, relajado. Y vamos. Ahora. Under. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siete. Ocho. Diez. Otra vez. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Ahí. Dale. Vamos a terminar. Casi. Ya casi terminamos. Doce ejercicios más. Ahora vamos a patear del lado. Del lado izquierdo. Lo hicimos de la derecha a la izquierda. Ahí. Sentadilla. Tan largo como puedas. Pero no alto. Vuelve la patada. Puede ser acá abajo si querés. Dale. En este caso vamos por quince. En tres. Dos. Uno. Y vamos. Sentadilla. Y ahí. Boom. Patada de lado. Boom. Tres. Cuatro. Cinco. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una vez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bien. Ahí. Dale. Abdominales. Una vez más. Este bloque se acaba. Respira profundo. Los hombros despegan del piso. Apretás el abdomen. El cuello relajado. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Nueve. Diez. Una vez más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Y listo. Ese fue un bloque. Como te dije antes. Si tiene más tiempo durante el día. Repetí este bloque. O esta mini rutina. De dos a tres veces más. Para mejores resultados. Bueno. Bueno mi gente. Si te gustó este video. Ya sabes. Me da ahí me gusta. Para dejarme saber. Que les gustó. Y de paso me motivan. A seguir haciendo más videos para ustedes. Lo compartís. Porque si vos transpiraste la gota gorda. Que otros también la transpiren. Y por supuesto te suscribís. ¿Para qué? De esa forma te llevo un email cada vez que tengo un video nuevo. Cuando hagas un comentario. Acepto todos los comentarios positivos. Pero para aquellos que van a hacer un comentario negativo. Como siempre digo. La vida. Este mundo ya está lleno de gente negativa. Lo que necesitamos es gente más positiva. Entonces si vas a decir algo negativo. Yo diría que te lo guardes para vos. Nadie quiere escuchar cosas negativas de nadie. Pero si tienes algo positivo para decir. Por favor decilo. Porque de esa forma le podés alegrar el día a otras personas. Y esa persona le va a alegrar el día a otros. Y así vamos a crear una pirámide de felicidad. Así que otra vez. Si tienes un comentario negativo. Por favor te lo guardas para vos. Ya sabes dónde te lo podés meter. En el bolsillo. Y ahí va a quedar guardadito. ¿Listo? Gracias mi gente. Que tengas un día saludable. Chau chau. Chau.